El tema que a mí me tocó fue gestiona tu negocio, no gerencies, ¿sí? Número uno, gestionar, vamos a entender lo que es. La gestión se puede definir como el proceso de coordinar y optimizar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos a través de liderazgo y desarrollo personal, ¿sí? Gestionar significa poder ayudar por medio de todo el abanico de oportunidades que nos ofrece nuestro gran proyecto, la industria, de poder desarrollar sistemas, de poder ayudar a las personas a que puedan tener esas metas alcanzables, de que puedan lograr ese objetivo trazado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la gestión, por medio de poder utilizar, ¿sí? Las herramientas. Pero número uno, lo tenemos que hacer nosotros primero. Primero va punta de lanza. El que quiere crear un equipo, lo tengo que hacer yo primero para poder enseñar con el ejemplo, ¿sí? Otra cosa es gerenciar, ¿sí? ¿Qué significa gerenciar? Vamos a entender eso. Es pedirle, si estuviéramos en un trabajo tradicional, ¿sí? En una empresa, en una fábrica maquiladora como hay tantas aquí en Ciudad Juárez, es pedirle a la gente o al equipo para que den resultados basados en el uso de metodologías como la administración, planificación, organización y liderazgo, pero solamente ordenar o decir, hazlo, ¿sí? Haz esto, haz lo otro, ve por gente, ve a la reunión, conéctate, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el impacto más grande que podemos tener en la gente? Número uno es con el ejemplo, ¿sí? Y una vez que ya sabemos cómo debemos de llevar a cabo, digamos, el formar equipos, porque todos los que estamos aquí presentes en la sala, yo creo que todos, todos tenemos un sueño, todos queremos llegar a tener organizaciones gigantescas. En una de mis cartulinas de los sueños, Ryan, yo recuerdo que puse todas las cosas económicas que nosotros buscamos, como un carro, una casa, escuelas particulares para mis hijos, esa cartulina yo recuerdo que la hice y la tenía en mi recámara, y todos los días que yo me levantaba la veía, pero en la parte de abajo, ¿cómo no? No la guardé para mostrarla, pero en la parte de abajo yo tenía una imagen que recorté de una revista con mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte de mi sueño, parte de la visión que yo he tenido por más de 10 años en la industria es crear equipos, crear equipos, tener personas a quien poder mostrarle la visión que yo tuve desde hace ese tiempo. Entonces, todo el tiempo fue aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Siempre mis hijos, ahorita ya son adolescentes, mis hijos ya tienen 18 y 22 años, no pude darles esa calidad de vida cuando ellos eran niños. Cuando ellos eran niños, yo deseaba tener la calidad de vida que tengo ahorita. Pero, como les comento, nunca tiré la toalla. Insistí, insistí, insistí en la industria, en crecer. Y recuerdo mucho que yo les decía a ellos, porque todo está en lo que tú metas en tu mente y lo que tú les digas a la gente que está a tu alrededor, sobre todo a tus seres queridos, a tu pareja, a tus hijos. Y yo les decía a ellos, no importa la circunstancia en la que estamos, lo que importa es lo que vamos a lograr. Y de hecho, yo les decía que nosotros éramos ricos en crisis. Ahorita lo recordamos y nos da risa. Porque lo que yo deseaba era tener organizaciones, tener personas para poder comenzar a trabajar en la industria. Necesitamos, número uno, que alguien te siga. Y no necesitamos diez recién de que entras. Necesitamos una persona, dos personas, tres personas. Se van creando. Depende de la seguridad con la que a ti te vean, dependiendo como tantas capacitaciones que tal vez has escuchado, de trabajar más en tu persona que en el negocio. Pero para poder tener esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, número uno, crear un método diario de trabajo utilizando herramientas para poder prospectar. Prospectar porque sin personas, pues nosotros no podemos trabajar, ¿verdad? Porque el activo más importante en nuestro negocio son las personas. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Pues, número uno, ahorita la tecnología, lo que me encanta de que todo ha evolucionado desde hace, desde que yo conozco en mi persona, de lo que yo conozco anteriormente. Yo trabajaba anteriormente haciendo lo que es mercado frío, la segunda forma, que es buscar personas donde yo anduviera, ¿sí? Sí, plazas comerciales. Incluso en aquellos años, pues me dedicaba a dar folletos, ¿sí? Volantes, abordar a las personas uno en uno. ¿Cuál es el beneficio que tenemos en la actualidad? Que tenemos redes sociales, ¿sí? Que podemos contactar a las personas por medio de una llamada, de un Zoom, de un WhatsApp, ¿sí? Que tenemos tecnologías que nos facilitan el trabajo. Pero obviamente, todo lo que anteriormente se hacía, todo vale. Porque tú puedes tener de todas estas herramientas, de todas estas opciones, que son redes sociales, mercado frío, mercado caliente, que son familiares y amigos y conocidos. Créeme lo que cuando entré yo a Actives, que hace cuatro años y medio que entré, recuerdo que yo ya mejor no le dije a mi familia. Yo ya no contacté a mi familia ni a mis amigos, porque ahora me iban a decir, ¿y ahora en qué andas, Carmen? ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me encanta conocer personas en vivo. Me encanta tener charlas caseras. Me encanta tener ese contacto de ver a las personas cara a cara. Tener contacto, claro, por Zoom, porque son herramientas que debemos de utilizar. Pero las presentaciones presenciales a mí me gusta. Me gusta tenerlas, obviamente, de todas estas herramientas, la que más te guste a ti y obviamente la que más te funcione, porque te puede gustar algo de todo esto, pero a lo mejor no tienes las habilidades, a lo mejor no te funciona, pero es un abanico de herramientas que puedes utilizar. Y número uno, ¿para qué es esto? Para tener prospectos. Y número dos, vamos a hacer el tiempo corto. ¿En qué tiempo lo quieres hacer? ¿Sí? Define el tiempo que dedicarás a buscar personas. Además, la verdad, yo te platico mi historia, yo te platico lo que yo quería, ¿sí? Yo lo que quería era cortar el tiempo, porque ya habían pasado muchos años. La promesa que yo les hice a mis hijos no se estaba cumpliendo. Y yo lo que quería era acortar el tiempo. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Yo no sé si tú nada más lo hagas de medio tiempo o quieras en verdad ir por rangos altos. Entonces, depende de ti, las horas que tú le dediques a prospectar, vas a tener el éxito deseado. Obviamente, para prospectar, pues, para esto tú ya debes, como dijo Ryan, me encantó lo que dijo, es conocer lo que estás hablando, ¿sí? La presentación, definir qué es lo que tú quieres para tu persona, porque eso va a hacer que la gente te siga a ti. Porque la marca, en un inicio, las personas no las conocen. Tú eres la voz de la empresa. Tú eres la voz que está haciendo que esas personas se conecten, se vinculen a la empresa. Cuando yo comencé, empecé a dar presentaciones, primero, obviamente, pues, fue escuchar la información, aprendérmela y empezar a buscar gente. Como yo ya había quemado prácticamente mi círculo de influencia cercano, sí les dije, porque lo importante es que la gente se entere lo que tú estás haciendo, que la gente sepa qué nuevo proyecto estás haciendo, no porque ellos, porque creas tú que ellos van a decirte que sí, nada más para que sepan, ¿sí? Eso nada más es para que sepan en qué proyecto estás. Entonces, lo que yo hice fue decirles qué estaba haciendo, qué era el proyecto en el que estaba, porque yo sabía que me iban a decir que no. Pero lo hice. Entonces, ¿qué sucede? Que entra la pandemia, ¿sí? Cuando yo entro a la empresa en el 2020, pues, entra la pandemia y dijimos, ¿ahora qué hacemos? Empezamos con redes sociales, ¿sí? Las redes sociales es ahorita, pues, se puede decir que una de las herramientas que casi todos los líderes utilizan y, pues, te tienes que, se puede decir que subir, ¿sí? A la ola de lo que está sucediendo en la actualidad. Si no le sabes mucho a la tecnología, ¿sí? Tu hijo, tu hija, un curso, algo que te haga poder saber lo que son las redes sociales. Y si no, mira, tienes todas esas herramientas para hacerlo, porque gente, como dicen, lo que más tenemos en el mundo, aparte de tener agua, son personas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, buscar personas por medio de todas esas herramientas, ¿sí? Que te digan rápido las personas que tú conoces, amigos y conocidos, que no. ¿Para qué? Para cortar el tiempo. Como les comento, yo ya tenía años buscando una oportunidad, ¿sí? En mi desesperación de no tener resultados, por eso es que entré a conducir el Uber, por eso es que tuve la necesidad económica de tener que manejar esas horas, que eran aproximadamente 10 horas al día, para un recurso muy limitado económico. Entonces, cuando yo tomo la decisión de hacer el proyecto, número uno, el recurso primordial que todos tenemos es el tiempo, ¿sí? El tiempo, ¿para qué? Para alcanzar metas. El tiempo, tú decides en qué tiempo trabajar, pero lo que yo viví en estos más de 10 años en la industria, era que para mí, cuando conocí Actevs y que vi que era mi oportunidad, que era el vehículo que me iba a llevar a esa libertad económica, a esa libertad de tiempo, a esa libertad financiera, fue el tiempo, ¿sí? Y gracias a que pude optimizar mi tiempo, ¿sí? Yo te invito a que lo hagas en tu persona y que apliques, ¿sí? La ley de Pareto, que es el 80-20. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener resultados rápidos, ¿sí? Tu tiempo es muy valioso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Identificando de toda esa gente que tú buscas y que tú tienes tal vez ya en tus organizaciones por medio de todas esas herramientas que te mostré, que puedes en redes sociales, toda esa lista, tú puedes tener muchísima gente incluso ya inscrita contigo, incluso ya en tu organización, ¿sí? Pero para que tú vayas al siguiente nivel, para que llegues a ese rango, para que puedas tener esa libertad financiera que tú estás buscando, número uno, esta es mi experiencia, lo que yo hice fue identificar a mis corredores. Sí, identificar a mis corredores quiere decir a esas personas que en verdad quieren ir por lo mismo que yo quiero. ¿Cómo los identifico yo? Número uno, para mí es muy importante que hagan lo básico. En el anterior proyecto, y gracias a un gran amigo, él nos decía, si tú no activas tu negocio, que en nuestra industria, en nuestro modelo de negocio es hacer el autoenvío, tienes tu negocio cerrado. Hagan de cuenta que tu negocio está apagado. Es como cuando tenemos una tienda de zapatos, es cuando una persona tiene un restaurante y la cortina está cerrada, ¿sí? No hay negocio. ¿Qué sucede cuando tú haces ese autoenvío? Activas tu negocio. De hecho, en la oficina virtual tú lo puedes ver, donde cuando tú haces tu autoenvío, tu volumen personal ya está en verde, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Número uno, yo tengo que ser producto del producto, ¿sí? Yo tengo que utilizar todas las tecnologías, en lo personal uso todo, las cremas, en un inicio, ¿no? Porque en un inicio llegué quebradísima. Pero ¿qué sucede conforme fue pasando el tiempo y como fui entendiendo el negocio? Mi consumo ya después era gratis, por lo que todos los beneficios que nos da la empresa. Pero número uno, yo tengo que consumirlos. Yo tengo que ser producto del producto, utilizando en un inicio, si tú eres nuevo, mínimo una de las tecnologías. Si puedes, dos, tres, la perfecta. Todo absolutamente. ¿Qué más? Se conecta al sistema de capacitaciones, ¿sí? Tú identificas a las personas, incluso aquí podemos ver las personas de tu equipo que están conectadas. ¿Qué quiere decir el sistema de capacitación? Todo lo que engloba a la empresa, ¿sí? Y lo que tú como líder haces, que puede ser una capacitación en tu casa, que puede ser un Zoom que tú programas, que asiste a los eventos virtuales, presenciales, que tiene compromiso con su negocio, ¿sí? Para mí es muy importante que la persona que yo le voy a dedicar todo este tiempo, que voy a trabajar, que vamos a ir juntos por sus sueños, que vamos a ayudarnos mutuamente, tenga compromiso, ¿sí? Porque si tiene compromiso, va a ser las anteriores cosas que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque nosotros, número uno, lo que tenemos que hacer es comprometernos, no con tu patrocinador, porque el patrocinador, como yo le agradezco a Rubén, lo único que hizo fue compartirme la información, y solo agradezco con el alma, realmente el compromiso que la persona y que yo siempre lo he visto de esta manera es conmigo misma, superar lo que hice el mes pasado, superarme a mí misma lo que he hecho en este tiempo, ¿sí? Todavía me siento corta de lo que he logrado avanzar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no he tenido el liderazgo, tal vez, porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo. Entonces, cuando tú puedas identificar a tus corredores, yo te puedo garantizar que en un tiempo muy corto vas a llegar al siguiente nivel. Vas a llegar a ese rango, vas a alcanzar esa meta que tú decidas. ¿Por qué? Porque vas a llevar de la mano a esas personas que en verdad tienen ese interés, esa empatía, esas ganas de querer seguir en el proyecto, de querer hacerlo de una forma profesional, ¿sí? No importa si estás en casa, si lo haces desde medio tiempo, no importa si en el momento lo haces, porque si tú tienes el compromiso, vas a lograr metas, vas a lograr establecer metas, vas a poder llegar a tener metas claras a corto, mediano y largo plazo. Número uno, vamos a hacer lo del Club 500, ¿sí? ¿Por qué el Club 500? ¿Por qué enfocarnos en hacer ciertas actividades que ya están hechas, que ya están escritas? ¿Por qué buscar el hilo negro? ¿Para qué hacer cosas o diseñar nuestros propios sistemas, diseñar nuestras propias cosas, cuando simplemente en la guía del éxito ya viene todo? La presentación, el buscar prospectos, si tú abres tu guía del éxito, ahí vas a encontrar toda esa información. La meta a mediano plazo para alcanzar rangos, ¿sí? En mi caso, a mí se me hace muy interesante el rango 4. ¿Por qué? Porque para las personas nuevas, el rango 4 es un rango medible, alcanzable, que es un mediano plazo, que puede ser entre el primero, segundo mes, tercer mes. Cuando tú llegas al rango 8, si ustedes, las personas que están por primera vez, que están nuevecitas, que acaban de entrar, enfócate en el paso siguiente, en lo que sigue, en lo que sigue, ¿sí? Pero siempre estableciendo metas claras a corto, mediano, a largo plazo y que puedas lograrlas, ¿sí? Tú eres la punta de lanza de tu equipo, tú tienes que hacerlo primero, tenemos que dar el ejemplo, yo sé que es difícil tener que, pues que sacrificar, si lo haces de medio tiempo, esta actividad, pues es mucho más difícil, obviamente, ¿verdad? pero cuando una persona se enfoca, cuando quiere, yo he escuchado historias de mis distribuidores, de personas que tengo en la organización y de otros equipos, que cuando tú quieres y tienes el enfoque, tienes las ganas, tienes, sigamos, un sistema, cuando nosotros comenzamos aquí en Ciudad Juárez, yo recuerdo que mi única líder era una persona, ¿sí? y ella entró por un reto de salud, entonces, nos volteábamos a abrir y decíamos, ah, ¿cómo vamos a llegar al siguiente nivel? Y nos íbamos a la carpeta y leíamos y cómo, cómo logro este, este volumen y fue conforme, va a ser el ejemplo, va a ser como nosotros estuvimos trabajando, pudimos guiar a las demás personas, ¿sí? cuando tú haces este trabajo, cuando tú empiezas a compartir de esta manera, empieza a llegarte gente y avanzar de rango significa que puedas impactar la vida de otras personas, que puedas llevar de la mano, que pongas el ejemplo, ¿para qué? Para que las personas te puedan seguir y puedas crear esa organización, como yo tenía esa cartulina de los sueños, con muchas personas que puedan tener esa calidad de vida que tú estás buscando y que te mereces. Por mi parte es todo.